...y la última posibilidad para Raymond Heth, si no consigue pasar de 90 metros y medio, adiós a la Golden Sport para el lanzador alemán, vuela la jabalina y se queda muy atrás, muy muy atrás, no pasa de los 80 metros, él provoca ese adelantamiento nulo, ahí está la decepción de Raymond Heth, hoy ha sido segundo con 86-32 y como no ha vencido, no puede optar a los 20 kilogramos de oro, ahora mismo son solamente 5 los atletas que siguen optando a la Golden Sport, Teleni parece decirle lo siento muchachos, pero he puesto las cosas en su sitio, y es que ya Teleni es el gran dominador de la jabalina, y este es otro hombre que opta a la Golden Sport, Raymond Heth, lanzamiento de jabalina, el hombre que ha vencido los anteriores vítiles y atención porque ahora pasa claramente de los 85 metros, el atleta alemán se sitúa en primera posición, 85 metros, y algo más, sin duda, lo que habrá realizado el atleta alemán, que pasa esos 85-72 que hasta ahora figuraban en primer lugar del concurso, y Raymond Heth es uno de los sorprendentes atletas que opta a la Golden Sport, parecía el más flojito de los 6 atletas que todavía estaban imbatidos, pero por lo que vemos en este su primer lanzamiento sigue manteniendo intactas sus posibilidades de lograr el triunfo, 86-32, por tanto mejora a sus anteriores 85-72, y mantiene la primera posición Raymond Heth en este concurso de jabalina donde el plo marquista mundial, Jan Celenni... I'll be back... I'll be back.... I'll be back...